En el corazón de El Salvador, se libra una batalla entre el progreso económico y la preservación del medio ambiente. Únete mientras, exploramos este apasionante debate entre Ernesto Castro, presidente de la Asamblea de Diputados de El Salvador, y Claudio Ortiz, una defensora apasionada del partido Vamos. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en este canal, y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador, y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Dejanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo, y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Este día les traigo un video bien corto, bien sustraptado, porque duró bastante. Lo hemos tratado de resumir. Aquí, Claudio Ortiz, le faltó respeto al presidente Nayib Bukele y a toda la bancada, pues la trataron como la trató, y creo que peor, porque tiró una piada y le tiraron como 20. Pero bueno, ese es el respeto que ellas como mujeres piden, que andan poniendo cinco dedos que quieren respeto, y que andan demandando porque quieren respeto, pero ellos no dan el respeto. Escuchemos primero a la maleducada, que es como se dirija a los compañeros diputados. Escuchémoslo. Entonces, ¿en qué estamos? Esta comisión ha hecho un trabajo mediocre. Yo no puedo aprobar un informe que ni siquiera propone qué mecanismos se deben crear para que lo que ustedes han estado criticando hoy por horas no vuelva a suceder. El informe de la comisión no ha tenido la delicadeza dentro de sus recomendaciones de proponer qué mecanismos a nivel legislativo o regulatorio dentro de los procesos de la Asamblea Legislativa se pueden usar para que sus compinches no roben, para que sus aliados no tomen los fondos públicos por este mecanismo que ya tenemos horas de estar escuchando. A las recomendaciones les faltan esas propuestas para poner esos candados. ¿Y qué vamos a hacer como legisladores dentro de nuestras facultades para combatir estas modalidades de corrupción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el reglamento de la Asamblea? ¿Vamos a reformar la ley de ética gubernamental para determinar otras formas de conflicto de intereses? ¿Qué vamos a hacer pues? Ahí les faltó. Les faltó. O tal vez hay que revisar si estamos entendiendo lo mismo dentro de lo que se puede comprender como luchar contra la corrupción. La corrupción, los conflictos de intereses, el abuso de los fondos públicos, los procedimientos de contrataciones indebidos, eso se debe combatir y se debe prevenir, sin importar quién gobierne. No importa si gobierna ARENA, el FMLN, gana nuevas ideas, la corrupción se tiene que combatir, se tiene que prevenir. Y yo que no vengo ni de ARENA, ni del FMLN, ni de sus partidos chingastes, les puedo decir con solvencia a ustedes de nuevas ideas que son unos hipócritas. Por un lado, hacen un gran alarde de la lucha contra la corrupción, con propaganda, comisiones especiales de investigación, ante juicio, Dios me guarde. Pero, para la corrupción que tienen enfrente de sus narices, para la corrupción de proyectos estratégicos que están pasando ahorita, ah, no, pero ahí los puya botones, aprueban leyes que dan permiso para robar. Han aprobado, no una, esta y otras leyes, desde la famosa ley Al-Aviv, que han legalizado la corrupción, que han dado amnistía al uso irregular y abusivo de los fondos públicos. Son unos corruptos. Los opositores siempre han atacado al presidente Nayib Bukele de una manera cobarde, pero para eso tiene a sus diputados, para que pueda defenderlo de los ataques y dejar en evidencia a los mismos de siempre. Quédate viendo, porque esto se está poniendo interesante. De, vaya, ahí le escucharon a Doña Respetos, Doña la víctima, que tira piedras, insulta, pero cuando las recibe, violentan a la mujer. Yo les digo, no estoy en contra de la violencia de la mujer, jamás lo estaría, pero tampoco, que se escondan bajo ese discurso para poder andar ofendiendo a medio mundo y no esperar que la gente las ofenda. Así que aquí, pues el presidente de la asamblea, Ernesto Castro, casi bien poco que interrumpa, pues se ha de ver un poco furioso y le dijo de todo a Claudio Ortiz, vamos a escuchar. ¿Y qué vamos a hacer? preguntaba una colega diputada. Sencillo, vamos a zampar presos a todos los mañosos, si es que es bien sencillo. Aquí no vengan con la cantaleta de leyes nuevas, si este país siempre ha tenido leyes, y lo que pasa es que ustedes nunca tuvieron el valor de ponerlas en marcha. Así de sencillo. Aquí es bien bonito estar aguantando que nos vengan a gritar que somos hipócritas. ¿Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza? ¿Le gustaría? Yo creo que no. Si quiere tener altura, dé altura. Pero no esté esperando altura cuando usted demuestra una bajeza en este órgano legislativo. A mí me gustaría decirle que si le quitamos esa iPad, no supiera qué decir. Si solo al leer la mandan. Si aunque le dé risa, nerviosa. ¿Le gustaría? Yo creo que uno tiene que tener la medida. Sí, es feo. Pero es que tenemos que medirnos. Si es que uno aquí va a recibir lo que da. Sencillo. Que no podemos estar exigiendo lo que nosotros no damos. Se puso a hablar de una ley. Y pueden revisar en todos los registros. En donde aquí se pidió una dispensa de trámite. Una modificación de agenda. Se votó. Se aprobó. Se leyó el dictamen. Se discutió. ¿Y saben qué pasó? No estaba. No estaba aquí. Es que aquí ya se les acabó, hombre. Que las cosas se van a hacer como ustedes quieren. Entiendan. Y es que nosotros hemos metido nada de lo que ustedes digan. Pues si el pueblo salvadoreño no confía en ustedes. Punto. Y nosotros vamos a cumplir lo que el pueblo salvadoreño nos ordene y nos ha ordenado. Punto. Ya dejen de ser lastre para este país, hombre. Entiendan. Aquí no tienen ya nada que hacer. Vayan allá a las comunidades, hablar con la gente. Vayan a las colonias, vayan a los pueblos, vayan a los caceríos. Ahí hablen con la gente. Yo creo, colegas, de que en temas como este, independientemente de las diferencias ideológicas que nosotros podemos tener. En temas como este, que son de país, lo decía un colega y 100% lo comparto. Esa corrupción, ese cáncer, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No podemos seguir aguantándolo. Y debemos de crear estos precedentes para tener las solvencias de las generaciones que están actualmente y de las que vienen adelante de nosotros. Porque en algún momento nosotros nos vamos a ir de aquí. Pero tenemos que dejar cuáles van a ser esos precedentes que vamos a dejar. Gracias a todos por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador. Así que ya saben. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima.